En un mundo en constante evolución, es necesario adaptarse a los retos presentes y anticiparse a los futuros. Los Fondos Europeos de Política de Cohesión nos acompañan en esta transformación. Para su despliegue, España presenta un nuevo acuerdo de asociación en cooperación con la Unión Europea para el periodo 2021-2027, que enmarca una ayuda total de fondos europeos de 36.682 millones. El acuerdo de asociación es un documento estratégico para la inversión de los fondos europeos en España para los próximos siete años. Con su desarrollo, se busca consolidar un camino verde y digital hacia una España más competitiva, sostenible, justa y solidaria. Y esto desde una perspectiva eminentemente territorial, pues la política de cohesión tiene por principal objetivo reducir las disparidades entre regiones para posibilitar un desarrollo socioeconómico equilibrado del territorio. El acuerdo, que elabora cada Estado miembro y aprueba la Comisión Europea, se realiza bajo el principio de gobernanza en varios niveles. Cuenta con las aportaciones de los diferentes ministerios, de las comunidades y ciudades autónomas y de entidades locales. El desarrollo del acuerdo de asociación parte del análisis de la actual situación de España y de los desequilibrios entre regiones, en un contexto marcado por la reciente pandemia y la invasión de Ucrania. Con este punto de partida, pretende consolidar la transformación del modelo productivo ya iniciada por el Plan de Recuperación hacia una economía moderna, competitiva, sostenible, eficiente en el uso de recursos y climáticamente neutra. Y fortalece una red de apoyo y protección a las familias y al tejido productivo más vulnerable. La I+, D+, I, el apoyo a las pymes, la digitalización, la protección del medio ambiente y el gasto social, constituyen los pilares esenciales sobre los que pivota la política de cohesión para España en los próximos siete años. Los programas tendrán una visión integral con el foco puesto en el territorio, buscando asegurar la convergencia de nuestras regiones. Las intervenciones en entornos urbanos y rurales, con especial atención al reto demográfico, contribuyen a facilitar una mayor capilaridad de las ayudas en el territorio, en un claro acercamiento de Europa a sus ciudadanos. El Acuerdo de Asociación enmarca una ayuda del presupuesto comunitario de 36.682 millones. Esta inversión se organiza en torno a cinco grandes áreas políticas. Una Europa más competitiva y más inteligente. Una Europa más verde. Una Europa más conectada. Una Europa más social e integradora. Una Europa más próxima a su ciudadanía. Desde su marcado carácter territorial, el nuevo Acuerdo de Asociación mantendrá la senda transformadora marcada por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Se garantiza así la complementariedad entre todos los instrumentos disponibles para alcanzar el mayor impacto posible de los fondos europeos en todo nuestro territorio. Porque de la mano de Europa caminamos hacia un futuro mejor para el conjunto de la ciudadanía. Hasta la próxima. El Atl axis. El Atlix. El Atlix. Gracias por ver el video